¿Qué? 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 Estoy aquí, eh. Para donar un chate. Un chate. Un chate. ¿Un perro? ¿Tiene que pagar las pintas? ¿No? No. ¿Tú me vas a venir diciendo si los escuchas a ellos? Sí, los escucho. Vale. Ahora tienes que fijarte en sus voces y en el sonido de aquí, ¿vale? Porque ahora no sé con una. ¿Has escuchado ese golpe aquí? No. Ahora he escuchado un no. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué seráosa que tengovania? No. ¿Ahora has escuchado? ¿Está escuchado? Es chica. ¿Qué? ¿Escucho algo? ¿Cómo? ¿Esto? No, en español. ¿Esto? 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 No. ¿Y si me pongo dentro? ¿Escuchas algo? Repito. ¿Han usado algún animal para hacer un sacrificio para invocarte a ti? Repito. ¿Han usado algún animal para hacer un sacrificio para invocarte a ti? ¿Eres humano? ¿No? ¡Eso! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Te molesta alguien en particular? 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 ¿Me estás picando la espalda? ¿Me estás picando la espalda? ¿Quién ha hecho ruido ahora? ¿No? 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 No te doy un poco, cariño. ¿Cuántos años tienes? Acabo de subir. ¿Qué tienes? ¿16? ¿17? Acércate. ¿Qué pasa? ¿Ha sonado como un cristal? ¿Colpe? 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 It's almost fifty thousand in hundred days. Mira, a chica está... Mira baja, ella se quita porque la p nogada central... ¿Quieres coger el brazo? ¿Quieres coger el brazo? ¿Puedes ir a las escaleras de fuera?